Un vecindario de Jallalía vivió hoy momentos de terror cuando un individuo armado con un fusil de alto calibre rompió la ventanilla de un auto. Vamos ahora con Daniel Benítez al lugar de los hechos. Adelante. Feli Yelenis, muy buenas noches. Los datos brindados por la policía de Jallalía a esta hora son escasos. Lo cierto es que en este vecindario muchos vivieron momentos de terror cuando vieron a plena luz del día un fusil de alto calibre. Este es el momento en el cual la policía de Jallalía toma en su poder un fusil de alto calibre identificado por algunas fuentes como un R-15 cuyo precio en el mercado puede rondar miles de dólares. La escena atemorizó a varios residentes. Claro que me asusta, imagínate. Porque a veces nos ponemos con nuestra familia aquí, imagínate, tranquila, a celebrar ahí. Lo único que sé es que hay mucha delincuencia juvenil. Mucho, mucho. No sé qué es lo que pasa de verdad con los jóvenes. Están tan descontrolados. Extraoficialmente, América Noticias conoció que este sujeto, quien fue arrestado por las autoridades, llegó hasta el vecindario situado en la 11 avenida y la 30 calle del oeste. Por algún motivo desconocido, comenzó a vandalizar el vehículo de este otro hombre y mostró la poderosa arma causando pánico. Un testigo llamó a la policía, quien acudió a la escena y realizó dos detenciones. Luego de las investigaciones preliminares, uno de los sujetos fue liberado. Esta noche, frente a la vivienda marcada con el 1067, quedaban restos de cristales del auto. Es olímpico en esta ciudad y en todas. Yo pienso que falta de respeto y consideración a los humanos, a los vecinos y todas esas cosas. El incidente, que no dejó heridos, también fue inspeccionado por la unidad antipandillas de Jaya Lía. Hasta el momento no se han revelado los posibles motivos que dieron lugar al altercado. Y el nombre del arrestado todavía no se ha dado a conocer. Por supuesto, en América Noticias estaremos siguiendo esta información. Desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.